Y durante la grabación de la sección de Yo Tengo un Don, contamos con la presencia de Janet Hernández La Prima, locutora de Grupo Radio México, de La Z, la Radio de Neta, de La Carrilla y de muchos otros programas. Esta popular conductora de la radio nos acompañó en este recorrido en el Hotel Los Morales. Ella posee una sensibilidad muy especial para captar todo tipo de fenómenos paranormales. Observe lo que ocurrió durante el recorrido. Pero antes, vamos a ir con los testimonios de las personas que trabajan ahí. Una mirada al más allá. Estamos de vuelta con Sergio García, que es uno de los best boys del hotel, que nos va a relatar cuál ha sido su experiencia dentro de este Hotel Pino. Dinos, ¿cuál ha sido tu experiencia, Sergio? Mira, la primera, de recién que entré fue aquí un niño que sale de los portales corriendo hacia aquella parte y de aquella parte hacia un privado que está en el restaurante. Oye, Sergio, y nos comentaban que en uno de los cuartos anteriormente había un ataúd. Sí, de recién que se abrió el hotel, los mismos compañeros vinimos a ver el ataúd porque hicieron muchas historias que estaba el ataúd y pues no sabíamos de por qué. El hotel estaba abandonado. Vamos a comenzar con la investigación. Quédese con nosotros. Hola, ¿y no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. Te presento Janet. Hola, Janet. Y ahora soy nuestra investigadora especial del día de hoy. Comenzamos con la sección de Yo tengo un don. Vamos. Nos encontramos en la parte más antigua del Hotel Morales. Estamos aquí con Janet y estamos con Paulino. Janet, vamos a hacer un recorrido para que puedas percibir qué es lo que sientes aquí. No sabemos si las habitaciones están ocupadas o no, pero podemos empezar a ver con tu don qué es lo que puedes ver, qué es lo que puedes sentir. Yo en ese espejo que está ahí puedo percibir al final de la lámpara una sombra. ¿La ves? No, pero allá arriba. Allá arriba. ¿En qué parte? En ese balcón. ¿En ese balcón? Nos está observando. ¿Sí? ¿Y puedes comunicarte con él? No quiero. ¿No quieres? ¿Te da miedo? Sí. Ok. Yo lo que estoy viendo es una figura extraña. Es baja, no es muy alta, ¿cierto? Sí. No es muy alta. Quiere hablar contigo, pero tú no quieres. No. Voy a enseñarte a usar tu balcón. Nadie puede entrar en ti sin tu permiso. Regla número uno. Dile. Nadie puede entrar en mí sin mi permiso. Sin mi permiso. Regla número uno. Regla número uno. Vamos a hacer. Voy a llevarte a otro lugar. Es un lugar que tiene más historia, que está pegado con más cosas y ahí sí podemos entrar. ¿Vamos? Vamos. Nos encontramos en la habitación número 226. Aquí nos cuentan historias muy interesantes. Bueno, se dice que anteriormente aquí era una capilla funeraria. Hay una cúpula. Es una de las habitaciones con cúpulas. Y esta es una de las partes más antiguas del hotel, que anteriormente era una casa de huéspedes. Vamos. He sabido que hay una como disputa entre si fue una casa de oración o una casa de velación aquí dentro. Así es. Se dice que se encontró un ataúd aquí, pero que este ataúd lo trajeron por si alguien se moría. ¿Por si alguien se moría? Por si alguien se moría. Pero que aquí se quedó. Al parecer fue para una fiesta de Halloween. Sí. Vamos a entrar. Pues vamos a entrar. Te voy a dar esta protección. Es un coral rojo para que usemos. ¿Percibes algo especial? Yo quisiera que pudiéramos hacer una meditación y que guardáramos silencio. Para que pidiéramos que si aquí lo que había era una casa de oración, una casa de luz, pues percibamos esa paz, esa tranquilidad. Y si hubiera algún asunto pendiente o algo que tratara en la habitación, lo tratáramos. Pero necesitamos guardar silencio. Necesitamos estar en esta etapa. Yanet, solamente comienza a respirar, deja tu mente en blanco y deja que te llegue una imagen. Lo primero que te pueda llegar. Dale permiso. Si no es agradable, lo sueltas. He sabido yo, con la experiencia que hemos tenido, que tenemos que estar completamente abiertos. Muy bien. ¿Te parece bien que comiences a respirar? ¿Qué es lo que hace aquí? Hace mucho frío en la habitación. ¿Qué pasa? ¿Quiere que lo ayudes? No. ¿No? ¿Qué quiere? ¿Te habla? Quiere estar aquí. Esta es su casa, este es su lugar. Se dice que aquí habitaba un monje. Este monje puede estar aquí porque esta era una casa de oración. Este puede ser su lugar, del monje, donde él ora. Puede ser el lugar en donde él oraba. Puede ser el lugar en donde él estuvo la mayor parte de su tiempo rezando. ¿Y rezaba hacia allá? Sí. ¿Y de esa parte donde estaba el altar? Se ve ahí la estructura de la casa. Y esta era la cúpula. Y este era un lugar. ¿Las cúpulas tienen algún, digamos, poder espiritual? Sí. De alguna manera en la parte de arriba puedes ver tres ventanillas. Estas representan el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. Y hay estrellas. Una estrella está derecha y otra estrella está invertida. ¡Ey! ¡No me juro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que se cayó algo en el techo. No estábamos viendo justamente la cúpula y se escuchó un golpe hacia aquí abajo. Fíjate que sí, sigo con la situación de las estrellas. Una hacia arriba y otra estrella invertida. Mira cómo se está moviendo. ¿Pueden ver? Sí, sí, se mueve. Se está moviendo el camino. ¿Es un efecto visual o se está moviendo? Déjame checarlo. No, no alcanzo a percibir mi movimiento. ¿Está fijo entonces? Entonces, a ver, vamos a pedirle, vamos a pedirle, vamos a pedirle, vamos a pedirle, que se mueva como un péndulo. Ok. Para que nos dé un sí, un sí, y que sí, se mueve, ¿no? No estoy muy seguro. ¿Tú puedes ver si es el movimiento o está fijo? ¿La sombra? ¿Hay una sombra? En la sombra sí se alcanza a ver el movimiento. Sí. ¿Puedes ver la sombra? Sí, es muy curioso porque el que le abra parece que no se mueve. El que le da no se mueve, pero la sombra sí. ¿Lo observas? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo se le pide permiso al péndulo? ¿Cintes algo? Sigo sintiendo la presencia en el baño. En el baño. Es la presencia más fuerte. Es lo que tengo un olor muy desagradable en este cuarto. Sí, sí, huele. ¿Quieres entrar al baño? ¿No? No. ¿Prefieres que hasta aquí lleguemos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y nada más por curiosidad, ¿podríamos hacer algo con este cuarto para tratar de percibir algo? Mira, sí pudiéramos hacerlo, pero se pondría muy fuerte. Janet es muy sensible. Y ella, no quiero que se lleve algo de aquí, que después no pueda dormir, que esto repercuta en su vida. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Te tocó? No, está ahí parado en la puerta. ¿En la puerta del baño? Sí. ¿Y qué te dice? ¿Ya no quieres que estemos aquí? No, dice que no. Quieres que nos vayamos. ¿Quieres que nos vayamos? Sí. Ok. Paulino, sácame. Vámonos. El lugar en donde nos encontrábamos con Janet, la prima, estaba bastante escalofriante. Yo personalmente no soportaba estar en ese lugar, ya que las vibras y ya que la energía de la atmósfera estaba bastante pesada. Entonces fue por eso que decidimos terminar con la investigación cuando las cosas empezaron a sentirse más fuertes. Algo muy común en las personas que son muy sensibles como Janet, es que cuando se encuentran cerca de personas que también tienen un don, su don aumenta, se multiplica y su sensibilidad se eleva. Por eso fue que cuando ella nos pidió que paráramos lo que estábamos haciendo, lo paramos para protegerla, para cuidarla y por seguridad de ella. Y más adelante no te pierdas la regresión hipnótica que hicimos en el Hotel Los Morales. Y déjame recordarte que si tú tienes un lugar en donde sea escalofriante, en donde haya manifestaciones del tipo paranormal, estamos interesados en tu caso y te queremos ayudar. Y si tú tienes un don, puedes contactarnos en www.chamanpaulino.com Platícanos cuál es tu don y una mirada al más allá te va a dar la oportunidad de que puedas expresarte por medio de la televisión para mostrarnos cuáles son tus actitudes psíquicas.